Pablo Lyle. El día de ayer este pues también confirmamos la la noticia de que pues Pablo Lyle lamentablemente había sido eh eh ¿Cómo le dicen? Eh sentenciado millón sentenciado como culpable de 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 esta situación que vivió eh pues en el tránsito ¿Verdad? En una de las calles de Miami y donde lamentablemente perdió la vida un señor de la tercera edad que todos ya sabemos esa historia bueno pues fue sentenciado como culpable aún no se no se define pues en realidad cuántos años van a ser de cárcel ayer comentábamos que hay quien está pidiendo quince años de cárcel otros están pidiendo sus abogados quieren bajarla a diez o a nueve años pero bueno eso aún todavía no no está confirmado esperemos que pues digo con le den lo menos menos posible ya después de esto ¿No? Hay hay varias cosas ahí ahí todavía pendientes mi George fue por homicidio imprudencial por por la por lo que se le está acusando entonces eh de acuerdo a Estados Unidos puede puede llevar una pena de nueve a quince años de de prisión lo que no se sabe todavía es si le van a tomar en cuenta los tres o cuatro años que ya lleva en prisión domiciliaria o si la juez no se le van a tomar en cuenta fíjate no qué horror empezar de cero otra vez. Bueno. Que no le iban a tomar en cuenta nada. Oye Billy pero 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 visto las imágenes a ver termina. Ay sí. No 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 eh lo lo que te iba a comentar es que al parecer el día veintiséis de de este mes de octubre es cuando se van a volver a a reunir para darle ahora sí ya la sentencia en tiempo de lo que él va a tener que que pasar en prisión. Oye Jorgito vaya manera de 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 verdad de desperdiciar la vida y sobre todo en en una ciudad que ahora que tuvimos bueno yo que tuve la oportunidad de conocer tú ya conocías ¿No? La la ciudad de Miami que que las avenidas son tan amplias que no hay como tránsito está todo como muy tranquilito todavía dijeras en la ciudad de México o en una ciudad tan grande como la ciudad de México donde se te da el cerrón donde te. Es una ciudad estresante. Conflictiva. Conflictiva. Y es muy estresante pues porque el que se te mete el que te echa pleito el que te pega el que X ¿No? O el tráfico que hay que ya se me hizo tarde lo que sea. Sí. Allá en Miami bueno pues sí hay hay horas pico donde donde sí hay tráfico mucho tráfico pero que va caminando constante ¿No? Nunca se detiene. Pero en el video que vimos de 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 este suceso pues iban iban este en tráfico normal o sea no iban muy tranquilos de repente se les alborotó a todos contra todos y terminó en tragedia ¿No? Bueno pero oigan hermanitas las imágenes de cuando a Pablo Lyle le ponen las esposas se despide de su familia para llevárselo qué cosa más fuerte y más terrible debe de ser tanto para él obviamente pero para la familia Filip tú te imaginas lo que es despedirte de 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 tu familiar sabiendo que ya lo llevan para adentro. Mira aquí tenemos las imágenes las vamos pasando Mar por favor este mira y vaya Pablo con con sus esposas de apuestas Filip que ahí lo llevan a lo separan de todos en esta en esta este lado de la sala lo sientan ahí como para pedirle cierta información o leerle alguna información no lo sé pero pero ahí lo tuvieron unos unos minutitos nada más y ya después de eso es que finalmente terminan ya llevándoselo para para el reclusorio donde va a permanecer que por cierto me enteré que en ese lugar donde donde está Pablo Lyle no sé si por siempre o no sé si nada más de momento pero ahorita no tiene acceso a ningún tipo de visitas acaso la de los abogados obviamente pero visitas de familiares o de personas conocidas no tiene en este momento visitas Pablo Lyle tiene que estar solo y solamente tener contacto pues con sus abogados no que son finalmente con los que tiene que ir tratando entonces este pues una cosa terrible lo ves tan joven tan guapo hay diálogo dijimos la otra vez con todo para para hacer una carrera Philip y terminar en esta situación pobre hombre pobre de la familia estaba la viuda del señor que lamentablemente perdida y también estaba obviamente destrozada digo esa parte también la tenemos que decir pero al final son dos familias que y es que fíjate digo es mexicano y duele jorgito y duele pero pero a final de cuentas creo yo que cuando cometes una cuando dicen por ahí toda acción tiene una reacción y obviamente en cualquier país hay leyes claro que en muchos lugares se cumplen en otras no se cumplen vemos el caso por ejemplo aquí una Livia Brito no mira Livia Brito anda como la fresca mañana no pasa absolutamente nada Ernesto Cepeda pues está por allá batallando sin su equipo de trabajo las cosas se manejan diferentes pero por lo menos allá se aplicó la justicia para Pablo y y desafortunadamente se la va a pasar un buen rato en la sombra algo que no se le desea a nadie y menos por un ratito de de desquicio de desquicio total que fuerte y que triste por una tontería y una loquera una loquera fue pero bueno pues pues podemos hacer no este yo no sé si si allá en Estados Unidos también me imagino que si no y si tienen buen comportamiento y todo este tipo de cosas yo no sé si les puedan rebajar la la sentencia este por lo menos en la en las apariciones que ha tenido Pablo Lyle ahí en los juzgados y demás siempre se ha visto tranquilo incluso cuando le dieron la noticia a Philip muy muy tranquilo o sea se le veía la cara desencajada pero pero tranquilo cuando se despidió decidió con mucha fuerza y este y y no llevaba gestos de querer llorar seguramente después pasó todo 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 lo demás verdad pero creo que ha sido muy aportado como muy recto esperemos que así lo haga dentro que no lo maltraten por lo menos y que pues como dije ojalá que le den la menor sentencia posible y pues que que más se puede decir tienen que pagar lamentablemente porque hay una vida de por medio así que bueno en fin pues suerte para para Pablo Lyle que le vamos a hacer con todo gusto y con todo cariño mientras seguimos ahorita con toda la información que hay y que es muchísima muchísima y bueno mandamos saluditos a toda la comunidad cubana de allá de de Miami que obviamente no está padre lo que sucedió pero también por otro lado pues a toda la familia de Pablo no desafortunadamente son los más afectados Mirtala Dávila dice saluditos a todos apoyando a Jorjito y con salsa gracias Mirtala te mandamos muchísimos muchísimos besos Rosy Torres dice échenme alcohol y saluden pedorronas muchísimas gracias Rosy Josy Josy García dice un arranque de ira le trajo consecuencias graves hay que tener más cuidado con las reacciones que tenemos híjole pues sí desafortunadamente así pasa también está por aquí Tori Vival a ver Tori Valtadano dice Pablo Lyle tan joven y tan pendejo dice ojalá la gente escarmiente en cabeza ajena y no cometan las mismas acciones simplemente se hizo justicia pues sí desafortunadamente y ahorita porque pues es una un personaje público es conocido porque es actor pero a final de cuentas pues pues las cosas no estuvieron bien hechas Laurita Alonso dice te ves borroso y luego te cortas ay no te están echando cállense que ahorita lo que viene está peor todavía Jessica Vega dice los dos tuvieron la culpa no me vengan que Pablo es el malo por favor el señor también se bajó agresivo a tocarle la ventana muy bravo al hombre por la desventaja fue pero la desventaja fue su edad entonces para qué bueno es que aquí el asunto es que el señor de alguna manera pues pagó con la vida no y ya no se le puede juzgar y en el caso de Pablo pues a él sí además de que está joven siendo extranjero pues obviamente no estuvo la cosa ahí tan 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 buena hay que diferencia mi York ya hay 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 pues aquí por lo que dice la hermana este no no fueron los dos fueron los tres los que tuvieron culpa los tres los tres actuaron pésimo obviamente el que llevó la peor parte pues fue el señor que perdió la vida pero pero pues sí como dicen ahí fue culpa de los tres no nada más de Pablo sino que cada uno le puso un granito para terminar en tragedia que horror en fin